Mira, escucha, Elvis Martínez Quise tomarme unos tragos para sacarme tu amor Pero me di cuenta pronto que no era la solución Entonces quise enredarme en los brazos de otra Pa' ver si cambiaba un poquito la cosa Y resulta que no, tampoco me funcionó Busqué los remedios caseros, las hierbas Las pósimas blancas y algunos enredos De tropos baratos que solo me hicieron estallarte más Y entonces tú cómo le haces Que no te veo llorar Y a mí se me hace que nunca Nunca me quisiste tanto Tal vez nos dimos mil besos Y solo a mí me gustaron Lo digo porque olvidarme A ti no te está costando Y a mí se me hace que fuimos Solo un amor pasajero Tú solamente jugando Y yo queriéndote en serio Pero así fueron las cosas Ya lo pasado, pasado De los errores que aprendí Y vaya que me has enseñado Gerardo Várez Y llegué con ¡Ah, pues yo soy! Camarón, mami Busqué los remedios caseros, las hierbas Las pósimas blancas y algunos enredos De trucos baratos que solo me hicieron Extrañarte más Y entonces tú cómo le haces Que no te veo llorar A mí se me hace que nunca Nunca me quisiste tanto Tal vez nos dimos mil besos Y solo a mí me gustaron Lo digo porque olvidarme A ti no te está costando Y a mí se me hace que fuimos Solo un amor pasajero Tú solamente jugando Y yo queriéndote en serio Pero así fueron las cosas Ya lo pasado, pasado De los errores se aprende Y vaya que me has enseñado De los errores se aprende Y este alumno está graduado ¡Ay, mami!